salud con café y malta pastillas contra el dolor ajeno Belanga mi fila cada día a la misma hora comienza el ritual de mirar las pastillas que alargan la vida o hace milagro o hace el milagro decía Belanga la verde para el azúcar la azul para la tensión que la tengo por las nubes la amarilla para el hierro que sabe a azufre y la blanca la blanca la blanca para los pobres y la blanca para los pobres que no toman colacao pastillas para el dolor ajeno que se venden en farmacia que no toman colacao que no toman colacao que no toman colacao los niños ven nutridos yo soy de aquel negrito del áfrica tropical que cultivando cantaba la canción del colacao y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples cualidades que no toman colacao de este producto sin pan es el colacao desayuno 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 y merienda ideal que no toman los niños desnutridos de áfrica colacao 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 es un mensaje del abuelo de las mandarinas podéis verlo en google besos y abrazos niños aquí tenéis un amigo para ayudaros a esa desnutrición si soy amigo vuestro estoy asociado y suelo entregar he entregado un donativo de mi peculio de mis vicios de eso que puedo prescindir gracias gracias